¿Quién es esa señora que de negros ha llegado? El coro ha ido desde el año 92, cada vez perfeccionándose más. Y los chicos están muy entusiasmados. Hemos ido al Cusco y hemos estado con coros argentinos, bolivianos, chilenos, que tienen una gran calidad vocal y ha habido mucho entusiasmo de parte de ellos, un reconocimiento también de la calidad que se ha conseguido. La noche está muy avanzada y vieron los amigos de Baúl y cuando vieron el pan partido. La noche está muy avanzada y vieron los amigos de Baúl y cuando vieron el pan. Porque el coro universitario o el coro en sí demuestra un trabajo más cooperativo. Los chicos aprenden a trabajar en grupo, aprenden a sociabilizarse más, aprenden a escuchar, aprenden a dar de sí mucho. Y eso también forma parte del aspecto profesional del alumno en sí. Y eso también forma parte del alumno en sí. con su mejor coro. Alectóticamente, yo hace dos años, cuando presenté el coro de aquel entonces, dije, según mi despedida, pues todavía también terminaba mi labor y con ese grupo habíamos tomado un coro. Por suerte recibí, recuerdo muy bien, una felicitación de parte de la doctora Luz González, en la cual me instaba también a ver la posibilidad de seguirme. El resultado de los dos años es ver esta juventud y cantar. Uno de los momentos más difíciles para nosotros puede haber sido la presentación que tuvimos con el maestro Manuel Cuadros Bar, fundador del Coro Nacional, que se trasladó a Piura para dirigir la Orquesta Sinfónica de Piura. Nuestro coro es un coro de chicos y yo dije, podremos presentarnos con el maestro Cuadros. conversé con el profesor y él me dijo resueltamente desde el principio que sí. Pero no se había hablado nunca en el coro de la UDEP de hacer una obra sinfónica o coral, por ejemplo. Y nos pusimos a la tarea y lo hicimos. Y allí pude comprobar cómo Arturo Hernández lo pone todo. Y allí pude comprobar cómo Arturo Hernández lo pone todo. Hemos hecho cosas lindas dentro y fuera de Piura y el maestro ha llevado sus coros a todas partes del departamento, de la región, de las provincias, a Lima, al Ecuador, etcétera, ha logrado llevar. Gracias también, y lo tenemos aquí presente, a un promotor que les hizo posible esto, ¿no? Don Luis Aguiguren, a quien siempre hay que agradecerle su apoyo incondicional a esta labor artística dentro de la Universidad de Piura. Las experiencias, bueno, los viajes, ¿no? Los ensayos, preocuparse por los detalles así puntuales para que todo salga muy bien. Ser el asistente y trabajar con el maestro en la mano es inolvidable, ¿no? Mi son, mi son, tu cuerpo ya resuvió tu calor. ¡Gay, way, de la NASA, la freca! ¡Gay, way, de la NASA, la freca! ¡Gay, way, de la NASA, la freca! ¡Gay, de la NASA, la maestra, la maestra! ¡Gay, de la NASA, la maestra! ¡Gay, de la NASA, la maestra, la maestra, la maestra, la maestra, la maestra, la maestra! Yo lo felicito por estos 20 años, por soportarme también quizá durante estos 20 años. Nos hemos llevado siempre muy bien, cada uno pues con la fuerza de su carácter que nos permite hacer las actividades que hacemos y con sus particularidades. pero sí me parece que hemos logrado un movimiento coral muy interesante. Es inolvidable esto realmente, sí, para nosotros. Son muchas las cosas que uno puede recordar de la época del coro universitario, sobre todo el típico ensayo en el aula 123, los ensayos exhaustivos, cuando queríamos terminar de pulir una obra, los chicos éramos bastante esmerados en ello, ¿no? y la típica dedicación del maestro para hacer las cosas bien hechas, ¿no? El maestro sabe que lo aprecio muchísimo y gracias a Dios he tenido la oportunidad de contar con sus enseñanzas porque lo que sé de música y de canto y de técnica vocal se la debo a él, ¿no? Que Dios lo bendiga con muchos años más. Lo que le debo decir a él es que definitivamente si existe una persona que me ha inspirado a mí a ser lo que soy, una de las poquísimas personas, una de ellas es él, definitivamente. A Arturo Hernández solo le puedo decir, amigo, estoy muy honrado, muy alegre, nos vimos la semana pasada en Piura y ojalá nos veamos muchas veces más. Estoy muy honrado de aparecer en este saludo tan merecido por los 20 años en la UDEP. Y la reflexión que quería es que recuerden las palabras de Franz Liszt, la música es el corazón de la vida, por ella habla el amor, sin ella no hay bien posible. Y decía Franz Liszt con ella todo es hermoso, ¿no? Y eso es lindo, Beethoven decía un coro son muchas voces pero un solo corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!